La primera vez que yo vi, o sea que me llevaron a la Galería de Arte Nacional cuando estaba a Chama y yo recuerdo que venía como corriendo de la Plaza de los Museos y había una exposición de Michelena y yo venía corriendo, mi mamá venía detrás de mí como intentando pararme y en lo que me encontré con un cuadro de Carlota Cordell y Camino Alcalá, eso me quedé paralizada y sorprendida y asombrada, creo que el arte tiene que ver con eso, con un asombro que es inexplicable y con una suerte de secreto que uno no puede, creo que todo nuestro trabajo, por lo menos el mío, de escritura, de trabajo en el espacio, se trata de traducir ese secreto que es un poco ininteligible, pero que vibra. Bueno, un curador esencialmente un mediador, un mediador discursivo entre el pescador, la obra y la sociedad misma que acoge los proyectos que organiza, tanto en términos positivos como en términos conceptuales. Por eso se trata de una labor completa que requiere una adicción en distintos niveles, porque la actividad profesional y el campo de la cultura inciden en esta actividad a efectos económicos, a efectos institucionales, a efectos políticos. Y se empezaron a crear unos estereotipos de gente que no era seleccionada o de artistas que no eran seleccionados en determinadas áreas, un poco como una figura sarcástica del curador elitista, que elegía determinados artistas, que por lo general le vendía obras y entonces ganaba dinero con eso, y los artistas siempre estaban pasando hambre. Y se han creado como unos estereotipos que fueron los que hicieron, que cuando se hizo el cambio entre el gobierno anterior y el chavismo, y la revolución, asentaron un poco como ese estereotipo de que el curador era algo que había que eliminar de los museos, porque era una persona elitista, perniciosa, aprovechadora, etc. La cultura institucional oficial, que es una cultura de sospecha frente a la figura del curador, ha incidido notablemente en que muchos de los profesionales valiosísimos para el país ya no estén en estas instituciones, mientras que otros hayan probado su suerte en un paso por año. Después del capítulo de la expulsión de los curadores de los museos, incluso la supresión del nombre, ¿sabes? Ahorita eso no se maneja, es decir, en ningún museo de los investigadores los llaman curadores. Ni hacen, la mayoría de las veces, ellos montan las exposiciones y pocas veces sale su nombre como curador de la exposición. Hay una suerte de caza de brujas con el curador, y de eliminar esa palabra del entorno museístico, cuando el curador es un poco el alma del entorno museístico, es decir, es el que dispone de esa organización del discurso en el espacio, el que va elevando las temperaturas, el que va construyendo ese tejido a lo visual dentro del espacio museográfico y a lo largo de la historia de las instituciones. Finalmente, y tal vez lo más inquietante podría ser el hecho de que probablemente se esté deteniendo un proceso de formación de nuevos curadores, de nuevos profesionales que intenten aproximarse al producto artístico con una mirada fresca, con una mirada renovada, y más atenta al curso y a la sensibilidad del mundo de hoy. Bueno, el arte es un vacío, un vacío que aproximadamente está constantemente llenándose con opiniones, con juicios, con argumentos, como obras, junto con todo con la fe de todo aquello que en el campo, en el personal del arte, que entienden que una obra siempre hace sesionar algo, sin dar algo que abre un nuevo horizonte. Uno podría suprimir al azar 10 o 20 años de historia sin que pasara nada en la humanidad, pero si uno suprime las obras de arte que esa historia viene a ser, estaría suprimiendo la historia del vínculo entre los hombres.